¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a hacer esta pieza, miren qué bonita. Esta es la reina de corazones. Ya yo se lo había anunciado tanto por Instagram como por Facebook. Miren la terminación de la parte de atrás. Este es el enganche. La parte del enganche va diferente a lo que es la coronita que lleva en la parte de arriba. Esto va aparte. Entonces, miren, lo material que vamos a utilizar para este tutorial es mostacilla número 8 en color dorada, mostacilla número 11 en color dorado. Vamos a utilizar dos Super Duo, un cristal número 4 y un anzuelo. Aparte de esto, vamos a estar utilizando una aguja número 10, plana de bisutería, hilo Farenline, miren aquí. Este es de número 10, pero podemos utilizar el número 8, o un hilo nylon que sea bastante finito. Y por último, vamos a utilizar un riboli de 14 milímetros. Esto es todo lo que vamos a utilizar para este tutorial. Bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar 37 mostacillas número 8. Mirenlo acá. Acá yo tengo 37 mostacillas número 8. Y la vamos a estar llevando al final del hilo. Acá yo tengo una yalda de hilo para hacer este trabajo. Entonces, en la punta de la parte de abajo del hilo, yo voy a hacer una lazada, que es el nudito que nos queda con la boquilla, que es pasando el hilo por el agujero y haciendo lo que es una pequeña boquilla. Mirenlo acá. Paso el nudo por la parte de atrás y saco el hilito y me va a formar este lazito. Bien, vamos a hacer una lazada. Déjenme que lo arregle. Ahora sí. Vamos a apretar y mirenlo acá. ¿Para qué yo estoy haciendo esta parte? Esta parte va a quedar totalmente dentro de las mostacillas. Es para que me quede la forma de gota y no me quede redondeado, sino que me quede en forma de gota. Mirenlo acá. ¿Ven? Si lo hago pasando por una de las mostacillas, entonces me va a quedar totalmente redondeado. Y no queremos eso, sino que queremos que tenga forma de gota. Y de esta forma le va a quedar sin ningún inconveniente. Bien. Yo voy a pasar una mostacilla y voy a empezar a colocar una mostacilla número 8 intercalada. O sea, yo voy a pasar hasta dar toda la vuelta una mostacilla número 8, dejando una mostacilla de por medio de donde está el hilo. Miren, aquí está el hilo. Yo voy a dejar esta mostacilla de acá y voy a pasar a la siguiente. Y lo vamos a ir haciendo así hasta dar toda la vuelta, dejando solamente al final dos mostacillas sin colocar. Miren, tomo una mostacilla, dejo una de por medio y paso a la siguiente. Disculpen ese ruido. Y paso a la siguiente. Mirenlo acá. ¿Ven? De esta manera le tiene que ir quedando. Vamos a ir intercalando mostacillas, dejando una de por medio. Nuevamente tomo una mostacilla número 8 y paso a la siguiente dejando una de por medio. Mirenlo acá. ¿Ven? Y así hasta dar toda la vuelta. Bien, yo acá he dado toda la vuelta y voy a colocar mis últimas mostacillas. Miren. Estoy colocando esta. Y voy a colocar una más y voy a dejar estas dos. Disculpen, voy a dejar estas dos sin colocarle mostacilla. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Yo voy a tomar dos mostacillas número 8. Mirenlo acá. Y voy a pasar, no por estas dos, sino por la mostacilla que está siguiente. ¿Ven? Voy a dejar dos mostacillas de por medio. Que esa es la punta de nuestro trabajo. Mirenlo acá. Luego que ya haga esto, voy a dar toda la vuelta. Ahora, en vez de colocar una mostacilla número 8, voy a estar trabajando con mostacilla número 11. Y voy a estar colocando 7 mostacillas hasta llegar a 7. O sea, vamos a colocar solamente 7 mostacillas de mostacilla a mostacilla. Vamos a ir colocando. Colocamos la primera. Y así vamos a contar 7. Miren, lo único que hice aquí fue que lo volteé para poderlo poner en mi dedo. Voy a salir nuevamente para que vean que es lo que hice y no se confundan, miren. Aquí están las dos mostacillas que colocamos. ¿Ven? Pasé y me subí a esta y acá estoy pasando. Solamente, lo único que hice fue voltearla para poderle dar la forma ahora de anillo. Y voy a ir poniendo 7 mostacillas. Voy a ir intercalando y poniendo mostacilla número 11 hasta completar 7. Aquí ya tengo 2. Y la voy a ir colocando todas hasta tener 7. Bien, cuando ya hayamos colocado las 7 mostacillas número 11, ahora vamos a colocar 3 mostacillas número 8. Que es la parte superior donde vamos a armar la forma del corazón. Vamos a colocar 3 mostacillas número 8. Y vamos a continuar colocando ahora mostacilla número 11. Vamos a colocar ahora 7 mostacillas nuevamente número 11. Aquí tenemos las 3 número 8. Y vamos a rellenar todo el perímetro hasta llegar a la parte de abajo con mostacilla número 11. Y vamos a colocar 7 mostacillas. Bien. Bien, miren. Cuando lleguemos al final, vamos a colocar la última mostacilla número 11, que es la número 7. Y vamos a posicionarnos en una de las 2 mostacillas que colocamos, que solamente colocamos dos. Miren. Yo me voy a posicionar en la primera de las 2 mostacillas que colocamos, que es la parte de la punta. Y le vamos a colocar una mostacilla número 11. ¿Ven? Y vamos a cruzar. Cuando crucemos, ustedes se van a dar cuenta que acá hay un pequeño hueco. Y es porque de un lado van 8 mostacillas y del otro van 7. Entonces, ese huequito que queda acá, después de las 2 mostacillas, le vamos a colocar una mostacilla número 11. Y ahí vamos a estar completando este lado, que es de 8. Y el lado contrario, que es de 7. Bien, ven como va quedando en forma de gota. Por eso puse el dedo dentro para darle la forma de anillo. Y como le hicimos la lazada al inicio, queda con esta forma de gota y no queda redondeada. Entonces, ya que hemos pasado todas las mostacillas, ¿qué yo voy a hacer ahora? Ahora yo voy a pasar mi aguja por cada una de las mostacillas de una forma en C-SAP hasta llegar a las 3 mostacillas número 8 que colocamos en la parte superior. Mirenla acá, hasta llegar a estas 3 mostacillas. Yo simplemente voy a ir pasando mi aguja de forma de Z o en forma de C-SAP para que el hilo no se vea. Y voy a ir pasando por todos hasta llegar a la parte donde están las 3 mostacillas número 8. Bien, cuando ya hayamos terminado de pasar por todas, todas nuestras mostacillas y lleguemos a las 3 mostacillas que tenemos acá colocadas, ¿qué vamos a hacer simplemente? Vamos a colocarnos en una de las mostacillas número 8 que tenemos, ¿ven? en la parte superior. Disculpen que acá se me enredó un poco. Bien, chicas, cuando ya lleguemos a la parte de arriba, la parte superior donde están mis 3 mostacillas, yo voy a mover un poquito. Acá, miren, estas son las 3 mostacillas número 8 que hemos colocado. Y yo me posicioné en la primera. Mira, ¿qué voy a hacer ahora? Yo voy a colocar 2 mostacillas número 8, mirenla acá, y la voy a estar pasando de mostacilla a mostacilla. ¿Ven? Simplemente 2 mostacillas número 8 y la voy a pasar de mostacillas a mostacilla. De esta manera, mirenla acá. Y así le tiene que quedar hasta ahora. ¿Me siguen? Espero que me estén siguiendo. Hasta ahora tiene que quedarle así. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Yo no voy a seguir cruzando, disculpen, ya se me movió. Yo no voy a seguir cruzando todo el alrededor hasta volver al otro lado, no. Yo voy a aprovechar y voy a moverme directamente por las mostacillas en esta área para poder trabajar en esta parte. ¿Ven? Yo simplemente me estoy moviendo por las mostacillas en la misma área para no tener que dar toda la vuelta. Así como subimos en forma de cistar, así se van a mover acá para colocar nuevamente las mostacillas. Bien, luego que yo de todo este pedazo voy a cruzar, voy a posicionar en una donde yo pueda moverme de nuevo hacia arriba. Para yo poder trabajar esta parte. Miren, yo estoy acá y me estoy moviendo por todas estas mostacillas para volver a la parte de arriba. Espérense que se me salió del foco la mano, espérense. Déjenme volver atrás. Miren, yo me estoy moviendo por las mostacillas. Ya simplemente me moví y ahora voy a subir. Miren donde estoy. Yo me voy a posicionar. Pasé esta número 11 que fue la última, la pueden tomar de referencia. Fue la última que colocamos. Y me voy a posicionar en la mostacilla número 8 que está de la 11 a la 8. ¿Ven? En esta número 8 es que yo me voy a posicionar. Bien. Ya que yo estoy acá en la mostacilla número 8 que está después de la mostacilla número 11. Voy a pasar de acá a acá una mostacilla número 11. Mírenla acá. Una mostacilla número 11. Y voy a colocar dentro de estas dos mostacillas, voy a colocar dos mostacillas número 8. Acá. Voy a colocar dos mostacillas número 8. Y luego voy a colocar nuevamente una mostacilla número 11. Mírenlo acá. Coloco dos mostacillas número 8. Otra mostacilla número 11. Recuerden que siempre tienen que dejar una mostacilla de por medio. Voy a pasar a la siguiente mostacilla. ¿Ven? Yo acá coloqué dos y estoy pasando, dejando una de por medio a la siguiente mostacilla. Mírenlo acá. ¿Ven? Bien, nuevamente. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer el mismo proceso. Voy a devolverme por las mostacillas para volver a subir a la parte de arriba. Me estoy moviendo por las mostacillas de forma de sisa para que no se vea el hilo. Hasta volverme a posicionar en la mostacilla número 8 que he colocado nuevamente. Ustedes lo van a ver ahora. Yo me estoy moviendo por las mostacillas hasta colocarme en la número 11. Mírenlo acá. Ahora que me he colocado en esta mostacilla número 11, que fue la primera que coloqué en esta vuelta, voy a tomar nuevamente una mostacilla número 11 y la voy a estar colocando de la 11 a la 8 que hemos colocado ahora. Voy a colocar ahora una mostacilla número 8 en el centro de estas dos. En el centro de las dos mostacillas voy a colocar una número 8. Miren, espérense que se me enredó un poquito el hilo acá, menos que lo mueva. Aún no. Vamos a moverla nuevamente. Ahora sí. Vamos a colocar una mostacilla número 8 en el centro. Recuerden de ir apretando el trabajo. Y ahora vamos a colocar nuevamente una mostacilla número 11. ¿Ven? Y la vamos a pasar a la 11 anterior. Entonces, ahora que hemos hecho esta parte, vamos a pasar una mostacilla número 11 por cada una de las mostacillas hasta dar toda la vuelta. Entonces, desde acá arriba a la siguiente 11, ven que queda como una curvita, ahí vamos a colocar una mostacilla 11 nuevamente. Y vamos a ir colocando mostacilla 11 por cada una de las mostacillas número 11 que ya tengo colocada en la fila. Gracias. Bien, cuando ya hayamos dado toda la vuelta, deben ir como empujando hacia adentro las mostacillas que están colocando. Entonces, esta parte de abajo, miren, acá donde están las dos mostacillas, que es la punta, acá no vamos a colocar mostacillas. Simplemente vamos a cruzar desde las mostacillas, las vamos a pasar todas y nos vamos a colocar en la siguiente mostacilla número 11 que ya tenemos colocada. Miren, yo simplemente pasé, déjenme que se lo muestre. ¿Ven? Yo simplemente pasé por las dos mostacillas y me voy a colocar en esta número 11, que es la que me queda al lado. Y desde esta voy a empezar a hacer el mismo proceso. Voy a estar colocando una mostacilla por cada una hasta llegar acá. Cuando lleguemos acá, volvemos a explicar. Bien, ya que hemos llegado acá a la última mostacilla número 11, ven que me queda un huequito de mostacilla a mostacilla. Entonces acá yo voy a colocar una mostacilla número 11 para cubrir este espacio y ir subiendo a la parte de arriba. ¿Ven? Yo coloco una mostacilla número 11, estoy pasando por las dos mostacillas que ya tenía colocadas y acá yo voy a colocar, de esta mostacilla a esta voy a colocar dos mostacillas número 11. Que es para completar la coronita de la, la parte de arriba de la, de la cabecita del corazón. ¿Ven? Y voy a hacer lo mismo hacia el otro lado, voy a tomar dos mostacillas número 11 y la voy a pasar de la 8 a la 11. Y luego voy a pasar por las demás mostacillas. ¿Ven? De esta manera. Voy a pasar por las demás mostacillas. Bien, cuando ya hayamos dado todo el recorrido, miren, ya están todas juntas ahí. Entonces vamos a empezar a colocar otra línea de mostacilla número 8 hasta llegar hacia acá, nuevamente. Y cuando estemos acá en la punta, simplemente vamos a poner una mostacilla más. Entonces yo voy a dar toda la vuelta colocando mostacilla número 11. Esta es la última fila de mostacilla número 11 que lleva a la parte de arriba. Entonces yo voy a estar colocando mostacilla número 11 hasta dar toda la vuelta. Bien, cuando lleguen a la parte de abajo, como anteriormente hemos hecho, simplemente vamos a pasar por las mostacillas. ¿Ven? Que esta es la parte de abajo, que es la punta de nuestro corazón. Vamos a pasar por las dos mostacillas y vamos a volver a colocar nuevamente todas las mostacillas número 11 hasta llegar a la parte de arriba, como le dije anteriormente. Yo me voy a movilizar por las mostacillas que están colocadas. ¿Ven que estoy pasando las dos mostacillas? Bien, ya hemos pasado las dos mostacillas y vamos a estar colocando una mostacilla 11 por cada mostacilla nuevamente hasta llegar a la parte de arriba. Bien, ya que hemos llegado a la parte de arriba, vamos a colocar una mostacilla número 11. Vamos a culminar. ¿Ven? Y aquí hemos cerrado. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Yo acá no voy a colocar ninguna mostacilla. Simplemente voy a cruzar por las mostacillas. Porque ya no tengo ningún hueco. Si ustedes se dan cuenta, no tenemos hueco. Vamos a cruzar por las mostacillas y nos vamos a colocar en la parte de arriba. En la parte de arriba vamos a colocar una mostacilla número 11. De esta manera. Y ya simplemente vamos a pasar a la parte de atrás. Yo he colocado una mostacilla número 11. Ahora voy a colocar mi riboll en forma de gota y voy a pasar a la parte de atrás. Bien, cuando ya lo tengamos colocado, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar con nuestra aguja por las mostacillas hasta colocarnos en las mostacillas número 8 que están en la parte de atrás. Yo simplemente voy en SISAP hasta colocarme en las mostacillas número 8 que están en la parte de atrás. Y acá voy a hacer tres vueltas. Tres vueltas de mostacilla número 11. Voy a hacer la primera vuelta colocando una mostacilla número 11 por cada mostacilla número 8. Y lo voy a hacer hasta dar toda la vuelta. Coloco una mostacilla 11 en cada hueco o de mostacilla 8 a mostacilla 8. Y esto lo voy a hacer hasta dar toda la vuelta. Bien, yo ya acá he dado toda una primera vuelta. Vamos a dar dos vueltas más colocando ahora mostacilla 11 por cada una de las mostacillas 11 que tenemos colocadas. Vamos a colocar una mostacilla 11 por cada una de las mostacillas 11 que tenemos colocadas hasta dar toda la vuelta. Luego que terminemos esta vuelta, entonces lo vamos a hacer nuevamente otra vuelta más. Bien, yo ya acá he colocado las tres vueltas y simplemente me voy a ir caminando por cada una de las mostacillas. Hasta colocarme en la parte de arriba. ¿Recuerdan las tres primeras mostacillas número 8 que colocamos? En esa parte es que nos vamos a colocar. Ustedes se van a dar cuenta porque esas tres mostacillas sobresalen en la parte de arriba. Esas tres mostacillas número 8 que fueron las primeras que colocamos sobresalen acá en la parte de arriba y así ustedes se van a dar cuenta de cuáles son. ¿Ven? Yo me voy a posicionar en esas tres mostacillas. En la primera de este lado de las tres mostacillas, miren acá. Me voy a estar posicionando para hacer nuestra coronita, la coronita que lleva nuestro corazón y luego que hagamos esta coronita simplemente le vamos a hacer el enganche. Miren, yo me voy a posicionar en esas tres mostacillas. Como les digo, ustedes se van a dar cuenta porque sobresalen. Acá tal vez no se vea muy bien que sobresalen por encima de las demás, pero sí, así lo hacen. Bien, aquí tengo una, dos y tres. Esas tres que me quedan justamente en el centro. Estas tres mostacillas son las que voy a utilizar. Entonces, yo voy a tomar tres mostacillas número 11 y la voy a estar pasando de esta mostacilla donde estoy colocando a la mostacilla del medio. ¿Ven? Y de la del medio hacia la de la otra esquina. La voy a ir colocando. Vamos a tomar tres mostacillas número 11 y de mostacilla 8 a mostacilla 8 vamos a pasar y me va a quedar así con forma de un piquito. ¿Ven? Dejame ponerlo por la parte de adelante para que lo puedan ver. Va a quedar así en forma de un piquito y vamos a volver a hacer lo mismo. Tomamos tres mostacillas número 11 y de esta mostacilla que estoy en el centro vamos a pasar hasta el otro lado, que es la otra mostacilla número 8 de las tres primeras que colocamos. Y me va a quedar de esta manera. Me va a quedar dos piquitos y entre esos dos picos que me quedan, yo voy a subir ahora por las mostacillas número 11 hasta colocarme en la mostacilla número 11 que coloqué en el centro. Mirenlo acá, ustedes lo van a ver ahora. Yo me estoy moviendo por las mostacillas hasta que me pueda colocar en esa mostacilla precisamente. Yo ahora voy a subir a la punta de las tres mostacillas que he colocado número 11. Vamos a entrar por esta número 8. Luego que estemos acá, miren, subo por las tres mostacillas y me coloco en la del centro. Entonces, desde esta mostacilla del centro, de las tres mostacillas, voy a pasar hacia la otra punta con dos super duos. Miren, yo tomé dos super duos y de punta a punta lo voy a estar pasando. Es bastante facilito, señores. Ustedes cuando lo estén practicando se van a dar cuenta. Entonces, desde acá donde estoy colocada, hacia la punta del super duos, voy a colocar tres mostacillas número 11. Bien, luego que coloque estas tres mostacillas número 11, vamos a tomar nuestro cristal número 4 y de super duos a super duos lo vamos a estar pasando. Miren, miren que bien. Luego que hagamos esto, entonces vamos a tomar tres mostacillas nuevamente, número 11. Y vamos a pasar desde la parte de arriba del super duos hacia la mostacilla número 11, que es la punta de las tres mostacillas. Y vamos a ajustar un poquito, ¿ven? De esta manera le tiene que quedar. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Yo voy a pasar por todo mi trabajo y voy a pasar hacia la parte de atrás y me voy a colocar en la mostacilla que queda en el mismo centro. Ustedes lo van a ver ahora. Miren, yo voy a pasar por mis mostacillas, miren la parte de atrás, voy a estar pasando por mis mostacillas hasta colocarme en la mostacilla que me queda en el mismo centro, en la parte de atrás. Ustedes lo van a ver. Yo estoy volteando mi trabajo, miren, yo estoy pasando por las mostacillas, número 8. Y me voy a colocar en la número 8 que me queda en el mismo centro, miren. Ustedes ven, yo estoy pasando por las mostacillas. Mírenla ahí donde se ve. Esta es la del centro, que me queda en el mismo centro del trabajo. Miren, en este es que me voy a estar colocando. Y aquí voy a tomar ahora 5 mostacillas, número 11. Y simplemente lo voy a introducir por el lado contrario de la misma mostacilla, número 8. Y lo voy a reforzar y le vamos a colocar nuestro enganche. Y ya nuestro arete estaría terminado. Espero que les haya gustado, es bastante fácil, es muy trabajoso porque tiene muchos pasos. Pero es un trabajo muy bonito y bastante facilito. Así que espero que lo pongan en práctica. Disculpen ese ruido y que me manden muchas fotos. Recuerden que tengo la página de Instagram y el grupo de Facebook donde me pueden escribir y enviarme sus imágenes. Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el próximo. Bye. Gracias. 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 Gracias.